Esta es la cámara oficial que grama exclusivamente los sonidos que no son famosos. Así que, ¿ya estás grabando? ¡Ambos! ¡Echale el sabor! ¡Qué compadre, DJ Fantasma! ¡Ah! ¡Qué compadre, DJ Fantasma! ¡Qué compadre, DJ Fantasma! ¡Qué compadre, DJ Fantasma! ¡Tampones! ¡Qué compadre! ¡Qué compadre, DJ Fantasma! 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 ¡Qué compadre, DJ Fantasma!